Este programa es presentado por Jingo. Darle vida a los años. Servicio para las personas mayores y su entorno. Servicio para las personas mayores y su entorno. El virus del papiloma humano es un virus que afecta al epitelio vaginal y al epitelio de los genitales, tanto de la mujer como del hombre. Es un virus que se transmite por vía sexual. El virus del papiloma humano afecta en mujeres causando el cáncer sepidicoterino. Si se deja avanzar el problema, puede llegar a tener este problema de cáncer la mayoría de los pacientes. En el caso de los hombres, también hay casos de cáncer de pene. Cada vez es más raro y tendría que estar asociado con una disminución de la capacidad inmunológica del varón. Lo normal en el varón es que tenga verrugas genitales nada más. Las pruebas que se realizan para la detección del virus del papiloma humano son varias. La más común y conocida es el papanicolau. El papanicolau es una muestra de células tomada del cuello de la matriz de la mujer. Esta se manda a teñir y se observan las células. Otra muestra es la colposcopía. La colposcopía es la visualización de los genitales de la mujer con un aparato llamado colposcopio, que es como un microscopio. Junto con la colocación de algunos líquidos puede evidenciar la presencia de lesiones o de zonas asociadas al papiloma. También se puede realizar una biopsia, que es tomar una muestra, por así decirlo, tridimensional de la zona sospechosa. También se puede detectar la presencia de ADN del virus. Esta prueba se llama PCR y nos permite detectar con precisión el tipo de virus que está afectando a la mujer. La principal recomendación es acudir a consulta. La realidad es que con el simple hecho de acudir, se disminuye significativamente el riesgo de que la mujer vaya a tener algo. La mayoría de las pacientes que pueden llegar a tener lesiones se curan solas. Su propio sistema inmunológico les ayuda a evitar y a combatir el problema. Una buena recomendación es evitar la promiscuidad. Tener una sola pareja disminuye significativamente el riesgo de tener papiloma y o los problemas asociados al papiloma. Aunque el uso de preservativo no detiene por todo el papiloma el paso de los virus, sí ayuda a disminuir la cantidad de virus que están presentes durante la relación sexual. Recibimos al doctor Luis Ubillos, asesor de nuestro programa y vicedirector del INCA, quien hoy se refiere al enfoque y las herramientas que tienen en esta institución, en lo que se refiere al diagnóstico precoz del cáncer de mama y el cáncer de colon. En el INCA no solamente nos enfocamos en el tratamiento del cáncer. Es verdad que sí recibimos muchos pacientes derivados por cirujanos propiamente del INCA o de otras unidades ejecutoras de ACE para el tratamiento de quimioterapia, inmunoterapia, hormonoterapia, también radioterapia, por supuesto. Pero a su vez estamos enfocados y muy interesados en lo que es la prevención y el diagnóstico oportuno. Es fundamental saber que el INCA tiene un mamógrafo instalado y estamos muy cerca de instalar el segundo mamógrafo, que eso va a ser próximamente. Y eso nos va a dar la capacidad de aumentar nuestra capacidad para lo que es el diagnóstico oportuno del cáncer de mama. Estamos hablando de la enfermedad oncológica más importante del país y por lo tanto sabemos que tenemos una técnica para su diagnóstico oportuno cuando la enfermedad es bien pequeña y podemos optimizar los tratamientos con intención curativa. Esa es la idea, eso es lo que está aprobado a nivel mundial y es por eso que en el INCA estamos apostando al diagnóstico oportuno porque lo mejor es tratar la enfermedad en las etapas más incipientes cuando las chances de curación son las más altas. Eso por el lado de la mamografía, que tenemos, como dije entonces, un mamógrafo funcionando a pleno en este momento y vamos a tener un segundo mamógrafo a la brevedad. Para el cáncer de colon, como ya hemos mencionado oportunamente, también tenemos todo a punto para todos los usuarios de ACE que puedan consultar en el centro de cáncer digestivo para ir haciendo las consultas pertinentes para ver en qué grupo de riesgo están y si es necesario hacer una videoconoscopía o hacer una detección de sangre oculta en la materia. Todo esto con el objetivo de diagnosticar la enfermedad colorectal, ya sea en etapas incipientes o antes de que sea una enfermedad oncológica. Nuevamente, fundamental intentar agarrar la enfermedad lo antes posible para que las intenciones curativas sean las mayores. Son muchas las consultas que nos llegan con pacientes afligidos porque por tener pocas piezas dentales, o sea, poco remanente dentario en boca, tanto sea la corona con su raíz o únicamente la raíz dental, que ya hemos hablado de la importancia que le damos en boca, ante esa situación han tenido que usar aparatología removible. ¿A qué nos referimos? Al aparato generalmente de cromo con ganchos de poner y sacar. Todo lo que sea removible en boca es muy difícil para que el paciente pueda cumplir correctamente sus funciones, además de la incomodidad que le genera el tener algo que pivotea o que para comer, y además de la falencia estética, no es cómodo y no es calidad de vida para el paciente que lleva un aparato removible en boca. Entonces lo que le queremos transmitir es que tenemos tratamientos que se llaman férulas, que en este caso la férula es como si fuese un puente por sectores pero largo, de toda la boca, tanto sea maxilar superior como inferior. Con estas férulas podemos, la mayoría de las veces, tan solo con tres piezas dentarias, que el paciente tenga algo fijo en boca. Por supuesto que no va a ser una férula de un material como una cerámica porque no le podemos transmitir esa carga a los remanentes dentarios que quedan en boca porque ahí sí se fracturarían, pero contamos hoy por hoy con un material de acrílico que no es el acrílico que el paciente está acostumbrado a ver en los aparatos removibles, sino que es un acrílico mejorado, reforzado y de alta calidad estética que nos hace poder rehabilitar cuando el paciente tiene pocas piezas dentales de manera fija un maxilar. Eso es lo que les queremos transmitir, que cuando el paciente tenga pocas piezas dentales, evite y busque siempre los caminos de tener algo fijo en boca, ya sea lo ideal, que es colocando implantes dentales, pero si por algún motivo no puede acceder a la implantología, siempre se busca la manera de que nuestros pacientes tengan algo fijo en boca, brindando gran calidad de vida en función, en estética y sobre todo en la comodidad y la confianza que le brinda a nuestros pacientes tener una aparatología fija y no removible en boca. Y sobre la importancia del uso del tónico facial en pieles maduras, nos informamos con la cosmetóloga Paula Mesa. Para mantener una piel madura, fresca, vital y lo sana, es muy importante cuidar todos los días, cumplir con todos los pasos, que serían la limpieza, la tonificación, la crema hidratante y sellar con el protector solar. Muy importante, que no puede faltar, es el paso 2, que es el tónico, el tónico adecuado a nuestro tipo de piel, que aporte elasticidad, que la nutra, que la hidrate, como por ejemplo les puedo recomendar el tónico de Nisure, que está adecuado y hecho para las pieles maduras. La mantiene frescas, aterciopeladas y prontas para la crema y el maquillaje. Presento Casmo. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmo. Estamos para cuidarte. Para prevenir, aliviar y controlar los dolores y la picazón provocada por los sabañones, les recomendamos utilizar la crema para sabañones de Farmeco. Un producto natural y muy efectivo para aquellas personas que padecen de esta patología en periodos de crisis. Consulte a los teléfonos que figuran aquí en pantalla o solicítelo a través de la web de www.farmaco.com.uy Expo Bienestar 2022 se llevará a cabo en paralelo al primer Congreso Internacional de Gerontología. Es una actividad gratuita en un espacio ideado para acercar y nutrir a los profesionales y al público en general con todos los productos y servicios orientados a las personas mayores, a la familia y su entorno. Los invitamos a acompañarnos el 12 y 13 de mayo en el Hotel Cotage de Carrasco, Montevideo. Para mantener una postura adecuada y aliviar los dolores de espalda, les ofrecemos el corrector de postura dorsal lumbar y de hombros, que permite corregir la mala postura manteniendo erguida la espalda y los hombros en muy poco tiempo. Solicite este producto al 092-133-700 o informes en nuestra web de www.galliot.uy y recuerde que los productos de calidad los encuentra aquí, en Caliote. André Umpierrez nos habla hoy sobre la importancia de la alimentación en la persona mayor. La alimentación es un pilar importante en todo ser humano. En el adulto mayor, ¿por qué es más importante? Porque en ello se tiene que tener en cuenta qué tipo de alimentación para cada patología que pueda presentar cada adulto mayor. La alimentación es importante y tener en cuenta que cuando alguien quiera institucionalizar a alguna persona en un residencial, que siempre dentro del equipo que ellos tengan, en la parte de cocina, exista una persona que se responsabilice de las cuatro comidas diarias del adulto mayor, sea una nutricionista, la cual ella puede evaluar y decidir cuáles pueden ser las comidas. Existen partes que las comidas son en común, pero hay ciertas patologías que ya vienen descriptas de los médicos, que ellos evalúan que la persona por ser hipertensa o por ser diabética, tengan diferentes formas de alimentación. Ahí estaría bueno que dentro del equipo, esa nutricionista evaluara su forma de alimentarse. Cuando la nutricionista haga la evaluación de cada patología, ese será su plan de alimentación de acuerdo a lo que el médico recete en su estadía en el residencial. Consultamos a la doctora Gabriela Novello sobre cuáles son las técnicas que se realizan en la remodelación abdominal. La remodelación abdominal incluye múltiples técnicas que van desde lipoaspiración de la zona. Habitualmente el paciente desea eliminar el tejido adiposo de excedente, fundamentalmente suprombilical y a nivel de flancos. Son las zonas que habitualmente queda una lipodistrofia acumulada. Esto se puede realizar mediante este procedimiento cuando el paciente no tiene flacidez abdominal. O sea, como único tratamiento cuando el paciente no tiene flacidez abdominal. Ahora, en el caso de que el paciente presente una flacidez moderada, asevera, cuando hay un excedente de piel que sobra en esta zona, acá tenemos que realizar, además de la lipoaspiración, una abdominoplastia. O también se conoce con el término de dermolipectomía abdominal. Este procedimiento lo que realiza es la eliminación de este excedente dermograso. Acá hay diferentes abordajes. El más usado habitualmente es el abordaje suprapúbico, a nivel de lo que es el abdomen bajo, oculto por la ropa interior, extendido hacia lo que se llama un repero anatómico, es la espina ilíaca antero superior. Este abordaje, que el largo de esta incisión va a depender de cada caso en particular, logramos abordar todo el abdomen, eliminar este tejido adiposo y tejido cutáneo, realizar la umbilicoplastia, que es la reposición del ombligo. Y además nos permite llegar a los músculos rectos del abdomen. Porque hay muchos pacientes que asocian este patrón de excedente cutáneo con adiposidad a una diástasis de los rectos. ¿Qué es esto? A una separación de los músculos rectos del abdomen a nivel de la línea blanca. Estos músculos rectos del abdomen están ubicados desde la apófisis sifoides hasta lo que es el pubis, la sínfisis y el pubis. Estos músculos están unidos entre sí en lo que es la línea alba. Muchas veces con los embarazos o con un aumento y descenso ponderal, estos músculos tienden a separarse. Y una vez que se separan, no van a volver a la línea media. Por más ejercicios que se haga y más dietas, no vuelven a la línea media. Sí es fundamental que para que el paciente esté en oportunidad quirúrgica, o sea, esté en las mejores condiciones quirúrgicas, el paciente tiene que bajar de peso, sí tiene que tener una adecuada alimentación saludable y una rutina saludable para que el resultado por su operatorio sea mejor. O sea, con la dieta y el ejercicio lo que se logra es bajar la adiposidad intraabdominal y la grasa supraabdominal. Y de esta forma el excedente cutáneo que cuelga es mayor y logramos mejores resultados. Volviendo a lo que son los músculos, estos músculos no van a volver por sí solos con los ejercicios. Hay que resolverlo desde el punto de vista quirúrgico. Así que con la dermolipectomía abdominal lo que hacemos además es la reconstrucción de los músculos rectos del abdomen con una plastia y una aplicatura de los mismos en la línea media y de esa forma logramos reconstruir la pará abdominal dándole contención, firmeza a esta zona que además de una mejoría notoria estética mejoran las funciones del abdomen. ¿En qué mejoran? En una mejor respiración y una mejor contención de las vísceras intraabdominales así como también una reconstrucción y contención del piso pélvico disminuyendo de esta forma incontinencias urinarias a futuro. Así que realizar la aplicatura de los rectos del abdomen o sea la plastia de los rectos del abdomen van a mejorar desde el punto de vista estético y además de patologías que pueden surgir en la evolución en el correr de los años. Así que a modo de conclusión la remodelación abdominal que va desde una lipoaspiración sola a un tratamiento combinado que es lipoaspiración y abdominoplastia resecando el excedente adiposo y cutáneo se debe asociar además con una aplicatura de los músculos rectos del abdomen para lograr mejores resultados de forma inmediata y prevenir complicaciones en la evolución. Para saber cuáles son las enfermedades más comunes a los bebés saber cómo evitarlas e identificar cuáles son las enfermedades que se consideran graves consultamos al doctor Sergio Díaz. Los primeros cuatro meses de vida quizá los padecimientos más frecuentes en los que nos enfrentamos a un bebé son trastornos gastrointestinales que generalmente se resuelven espontáneamente como por ejemplo los cólicos el reflujo gastroesofágico quizá dificultades para ir al baño o alguna dificultad para mantener una buena relación con los alimentos. Por otra parte tenemos también enfermedades infecciosas comunes como los resfriados que en bebés pequeñitos podemos ver como resfriados podemos ver como bronquitis, bronquiolitis o cosas un poco más serias como una neumonía y por supuesto en el primer año de vida es bastante común encontrar niños con diarrea. Las enfermedades comunes más graves las podemos evitar con las vacunas las vacunas hoy en día pueden prevenir contra casos importantes como meningitis, diarrea por rotavirus neumonías, tosferina, etc. y esas son las enfermedades transmisibles más fácilmente prevenibles. Desafortunadamente para muchos padecimientos comunes como el resfriado común, otros tipos de diarrea o padecimientos gastrointestinales no existe una forma clara de prevenir. Para considerar que una enfermedad es grave generalmente los pediatras tomamos en cuenta datos o síntomas que nos alarman. En general esto depende mucho del tipo de enfermedad a la cual nos enfrentamos, pero por ejemplo en una enfermedad respiratoria si el bebé está respirando tranquilo si está en general comiendo bien no nos preocupa pero cuando empezamos a ver datos como una respiración muy rápida que se hunden las costillas, se hunde el pecho esos son datos que nos alarman. En un bebé menor de tres meses la fiebre siempre es un dato o es un foco que nos debe de poner alertas y por ejemplo en enfermedades gastrointestinales como la diarrea, el vómito intenso la dificultad para mantener una buena hidratación la boca y la piel seca la fontanela o la mollera que se hunde son datos de que el bebé ya se está poniendo un poquito más grave. En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas por eso hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad. Para eliminar las arrugas de sus prendas, cortinas o ropa de cama tenemos para ofrecerle la plancha portátil plegable de mano con mango antideslizante y suela antiadherente es muy práctica, cómoda, segura y fácil de transportar lo que la convierte en el artículo ideal para llevar al trabajo cuando viajamos o simplemente para tener en casa. Consulte por este producto en nuestra web de www.galeot.uy solicítela al 092-133-700 y recuerde que los productos de calidad los encuentra aquí en Caleot. Expo Bienestar 2022 se llevará a cabo en paralelo al primer congreso internacional de gerontología es una actividad gratuita en un espacio ideado para acercar y nutrir a los profesionales y al público en general con todos los productos y servicios orientados a las personas mayores a la familia y su entorno los invitamos a acompañarnos el 12 y 13 de mayo en el Hotel Cottage de Carrasco Montevideo La menopausia afecta física y psicológicamente a la mujer así como además también afecta su actividad sexual así lo expresa nuestro asesor el doctor Nicolás González muchas veces lo que le pasa a la mujer no a todas por eso digo muchas es que la vagina se empieza a atrofiar ¿qué es esto? es cuando la vagina se empieza a cortar se empieza la piel de adentro de la vagina la mucosa se empieza como a cartonar y empieza a tener dificultad la persona para tener un encuentro sexual secundariamente a esto a esta atrofia vaginal puede existir resequedad vaginal que también junto con el coito doloroso cuando hay una penetración puede hacer que tenga un sangrado que tenga dolor como dije recién y eso hace que la mujer después empiece a evitar los encuentros sexuales por el mismo cese de las hormonas que generan los ovarios también ya de por sí la mujer va a tener un menor líbido sexual un menor deseo una menor cantidad de fantasías que eso muchas veces puede ser secundario al cese de las hormonas o también puede ser secundario a que la mujer tenga un coito doloroso entonces ya tenga un recuerdo de que el anterior encuentro sexual fue doloroso y así ya empieza a evitar los encuentros sexuales hay que tener mucho cuidado siempre a la hora de medicar a las mujeres menopáusicas porque puede haber otro problema y no simplemente cese las hormonas hay que tener mucho cuidado también con qué está pasando con la psiquis de esa persona que tuvo un gran cambio no siempre acudirlo a las hormonas o al cese hormonal muchas veces se dice que la mujer después de ahí tiene un cese de su vida sexual y por lejos todo lo contrario en algunas mujeres empiezan a tener una sexualidad mucho más tranquila y con más confianza porque disminuye el riesgo de tener embarazo porque se encuentran una etapa en la vida en la cual la mujer ya crió a sus hijos y sus hijos ya muy probablemente ya se hayan ido de la casa pero hay que tener siempre cuidado y evaluar todos estos aspectos porque no solamente es no hay hormonas si se seca la vagina hay todo un mundo detrás de la mujer que debemos cuidar y tratar en esta oportunidad la doctora Alicia Fernández nos dice que se evita cuando se vacunan a los niños menores de dos años y nos dice también por qué es importante que la mamá se administre la vacuna de la tos convulsa durante el embarazo la vacunación en los niños menores de dos años es fundamental hay que mantener las fechas correspondientes a las mismas que son al nacimiento antes del alta a los dos a los cuatro a los seis meses al año y a los 15 meses y finalmente a los 21 meses qué importancia tiene que con esto evitamos no solamente enfermedades bacterianas sino además enfermedades virales que potencialmente puedan ser graves es importante que sepan que el certificado esquema de vacunación está disponible en el carnet de control que deben llevar cuando van al mismo para que el pediatra esté al tanto de que las vacunas fueron administradas es importante es importante también que las mamás recuerden que para proteger a sus bebés que recién están correctamente inmunizados para tos convulsa a los seis meses de vida se administren la vacuna de la tos convulsa durante el embarazo y es conveniente que lo hagan después de las 28 semanas y dos semanas por lo menos antes de la fecha prevista para el parto o para la cesárea de coordinación es importante también que recuerdes que en el grupo entre los seis meses y los cuatro años y once meses deben recibir la vacunación antigripal protégete a ti protégelos a ellos dales las vacunas continuando con la alimentación en personas que deciden ser vegetarianas o veganas hoy vamos a hablar de ciertas vitaminas minerales y oligoelementos que las personas que optan por este tipo de alimentación deben prestar especial atención el primero es el hierro el hierro es parte y estructura de los glóbulos rojos que como saben los glóbulos rojos son los encargados de transportar el oxígeno a través de todo el organismo los lácteos son una excelente fuente de hierro como el queso yogur leche para los pacientes que son vegetarianos y no consumen carne para los pacientes que no consumen ningún lácteo ni tampoco huevo porque son veganos los frutos secos la soja el tofu el brócoli son una fuente importante de hierro de origen vegetal un aspecto que hay que prestar atención es que el hierro de origen vegetal tiene una absorción más lenta y más difícil que el hierro de origen cárnico y ese hierro se va a absorber mejor si también la alimentación contiene vitamina C recuerden que la vitamina C además del brócoli que tiene hierro y vitamina C se encuentra principalmente en los cítricos como naranja pomelo lima y limón el calcio también es un mineral que hay que prestar atención en las dietas veganas y vegetarianas los lácteos la leche es una excelente fuente de calcio y al igual que con el hierro existen muchos productos lácteos que están fortificados con calcio y hierro como leches y yogures en el caso de los veganos la soja los frutos secos el tofu son fuentes importantes de calcio vegetal el calcio tiene que ver con el funcionamiento óseo una estructura ósea va a prevenir la osteoporosis y fracturas patológicas otra vitamina que hay que prestar atención en este tipo de alimentación es la vitamina D una persona que toma luz solar 10 minutos 3 a 4 veces por semana debe obtener las cantidades necesarias de vitamina D ahora la condición social nuestra forma de trabajo inclusive el aislamiento social favoreció este proceso de poca absorción de vitamina D y los niveles de hipovitaminosis D en la población uruguaya son realmente elevados la leche de vaca es una fuente de vitamina D los pacientes que son veganos y no consumen leche tienen que prestar atención a esta vitamina se aconseja dosificar los niveles de vitamina D y en el caso que exista una hipovitaminosis suplementarla a través de fármacos comprimidos de vitaminas el zinc es otro oligoelemento necesario para el sistema inmunológico se obtiene muy bien de los lácteos también del tofu soja y frutos secos hay dos vitaminas que hay que prestar especial atención una es la vitamina B12 la vitamina B12 se obtiene principalmente del reino animal entonces las personas que optan por dietas vegetarianas veganas es difícil que puedan obtenerlas del reino vegetal se aconseja realmente que en este tipo de alimentación se suplementen con vitamina B12 para eso consulten y se le ofrecerá la forma más apropiada para ustedes y el otro elemento de vitamina que hay que prestar atención es el omega 3 el omega 3 también es un ácido graso esencial pero básicamente se obtiene del pescado entonces las personas que optan por una alimentación sin alimentos del reino animal pueden tener déficit de omega 3 la linaza es una fuente vegetal muy rica de omega 3 pero bueno en el caso de no consumirla o no llegar a los requerimientos también se pueden suplementar con complementos de omega 3 preten atención los veganos porque muchos de estos comprimidos de omega 3 son del pescado entonces no estarían cumpliendo con su consigna de no consumir alimentos de origen animal bueno espero que estos consejos y estos conceptos sean de utilidad para todas las personas que deciden optar por una alimentación vegetariana o vegana en este último tramo del programa y antes de despedirme quiero agradecer a Leticia Díaz por los excelentes productos que me ha hecho llegar para el cuidado de mi rostro es por eso que hoy les recomiendo usar el serum de Misore es un producto que está elaborado especialmente para pieles resecas y maduras que tiene un poderoso efecto antioxidante que regenera ilumina trata la piel de una manera que la deja muy luminosa y que a su vez la rejuvenece ahora si nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!